¿Qué debería faltar a Vinter Agui para ocupar la eliminatoria? Hemos tenido un par de ocasiones para poder marcar, pero muchas veces el fútbol es desagradecido, un gol que te marcan por las cuadras de fuera del área, un primer gol cuando había un jugador nuestro en el suelo, un penalti que se podía haber evitado, dos penaltis que no nos han pitado, pero voy a repetir el fútbol y de todo se tiene que aprender. Estoy convencido de que el año viene el equipo va a estar otra vez en Europa y tenemos que aprender de todas estas cosas. Bueno, está claro que siempre hay que preocuparse del equipo y de nuestro equipo y de las cosas que hacen bien o mal nuestro equipo, pero siempre hay que tener una pizca de fortuna y en este caso pues creo que el árbitro no nos ha ayudado creo lo que tenía que haber pitado a favor nuestro. No sé si el equipo de Alberto lo ha faltado también, debe ser un poco, en los momentos que ha estado peor. Bueno, ya ahí en Albania el equipo hizo un derroche físico espectacular, también lo dije ayer que tuvimos esa pizca de suerte, aunque tuviéramos dos goles a favor que hoy pues nos ha faltado. Yo creo que el equipo también se ha desfondado y un equipo superior en ese sentido pues te lleva al límite y cuando vas detrás del balón para uno y para otro pues después de 90 minutos y más minutos pues todo afecta, está claro. Bueno, la palabra justicia en este sentido en el fútbol a veces te da, a veces te quita, pero si haces un cómputo general yo creo que hemos muerto en la orilla. El equipo ya te digo que ha hecho méritos suficientes para poder por lo menos pelear hasta el final, pero desgraciadamente pues en la prórroga te han liquidado.